Este dedo cuando usted quiere hablar con alguien, usted dice, voy a hablar con Dios, Dios que es usted, porque cuando la crió, él dice, ¿y quién es Dios? Dios le dice, usted es mía, ¿eh? Mi fase, mi fase de Dios, es suya, la mía está diferente, la suya está la fase de Dios, porque donde usted ponga la mano, está la ciencia de Dios, ¿cómo puede pasar esto? Las nubes, todo este posto de creación divino, cuando tiene una necesidad, y quiere inventar una cosa, vaya a la biblioteca de Dios, y dice, yo quiero esto, y vais a pensar, 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 la primera cosa que tiene material, que tiene que hacer, sabe que una ponte, abajo pasa la agua, Entonces, mira, abajo usted puede descansarse, la lluvia, lluvia, el sol, cocinar, dormir, y hacer su casa, es decir, su apartamento o casa, la primera, después, sin embargo, aquí la primera tiene que ser su salud, es decir, no hay microbio que va a penetrar en mi cuerpo, Entonces, todos serán rebatidos, porque las células van a hacer un microbio mío, que mi soldado, que la mataron todas, todas las maladias, que pueden venir. Entonces, segunda, o sea, segunda, un buen trabajo, carro, apartamento, ya tiene que la ponte, la ponte, todo lo que necesita, amigos, mis estradas, voy a abrir mis estradas con qué? Entonces, todos los animales, los animales, todos, cuando ellos comen, mira, los pensamientos de la de encima, de, ¿está comprendiendo bien? Sí, 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 sí. En encima del Himalaia, él dice, el pasareto, me come, el arroz, va pasando en químico, químico, tira todas las vitaminas, proteínas, y el resto, necesidad, se va a la Tierra. Entonces, el pasareto, se va a la Tierra. Y usted está pensando, yo quiero ir a mis estradas, pero en su trabajo hay una persona, que trabaja, que dice, yo tengo que encontrar. Ahí usted, hace así, si usted, mira, pasa a ser un fetichero, carrega las manos, con las ejercencias, la fuerza del criador, después, está cargado, hace así, parece que va a queimar las manos, ahí tú da una, mira, como hace la bomba atómica, ahí, fuerte. Bueno, a Londra sale, va a encontrar su energía, a persona, bate en la persona y dice, tal vez en Flamengo haya una persona que parece que ha oído a la, si es su mente que captó y trouxe. Ahí tú captas y un día en un café, botequino, encuentras esa persona. Cada día es una persona que necesita y nos dice, hey o no café, no café, no café, yo soy aquí en México, ahí soy cariopolista, ahí va a ir a un tema, que sea el tema. ¿Qué que tú hagas? Yo hago eso, 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 eso. Y que estoy precisando encontrar conmigo y abrir el camiso. Entonces... Como yo encontré a vos, ¿no? Sí. ¿Mira? Un milagre. Entonces, el difícil, tú hagas. Lo imposible, tú hagas también. Milagre. Demora un poco más, hagas también. Cuando viene la preguiça, el cansado de hacer nada, es la hora de empezar a trabajar. Criar. Vaya, vayela, ¿no? Tira toda la ropa del armado, la escoba, faiz, faiz. No deja ese enemigo tomar cuenta de usted. Nunca mate la palabra, no. Nunca, 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 no, 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 no. No. ¿Y el dinero? Está vindo. Venga. Y considere el número ocho. Miro lo ocho. Este es el número ocho. Ahora, aquí, para inventar, para pedir, para pedir, para pedir, para pedir 20, 300 mil cosas. Entonces, el pez, el pez, el pez, pega la cosa pesada, tigum, el pez está en la ponte de azúcar. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Es el pecho, la onda. Aquele momento da mandala. ¿Dónde conseguí usted? Ahí, procurando a mi mandala. En un punto pequeño, en el papel, aquí. Yo tengo diez puntos para hacer mandalas, diez mandalas. Una es su casa. Conte, ¿no? Conte. Otra, saúde total. Amigos que necesitan de usted, yo sé de usted. Nadie es a casa, por acaso. No, se fuera. Se pedió. Entonces, mira, no se quiera del arroz. Bota en el canto de su cuarto. Entonces, ¡ah! Y la parte sexual. Eso solamente cabe a usted decidir. Si quiere, si quiere, quiere con la niña, con el nombre, con el cachorro, con el perro, con todo eso. Es su voluntad. Es su mirar. Cuando usted viene para esta parte material, la parte espiritual, cinco espíritus, anjos, vienen acompañando. Aquí, usted nunca será un hombre perfecto, ni yo, una mujer perfecta. La esperma y el huevo. Metad y metad. Bueno, la arriba, usted recebeó la... ¡tá! Carimbo. Este es hombre. ¡Pá! Este es mujer. ¡Pá! Este es gay. Porque hace gay, para que la humanidad no crie solamente mujer de más y hombre de más. Este gay, sé a la cantidad de que tiene que tener, la naturaleza, dice que sí. Bueno, ahí, la hora de nascencia, la última que cerra, aquí está la perna, y aquí veneció la vagina. Imagina. Entonces, una hora que decidió que este hombre, él la costura, él... ¡prrrr! Lo útero vira próstata. Cuando, si un día por acaso, llegar a tener... ¿cómo se llama? Una cosa que da ahí en el culo? Varíces, no. Hemorroides. No hay medicamentos. Es aquí. ¿Eh? Chiquito, chiquito. ¿Se vive aquí en Flamengo, no? En Santa Teresa. Santa Teresa. ¿No se vive aquí en Flamengo? Vivo aquí en la Marquesa, en el Senador Vergero. ¿Y viene siempre domingos o...? No, todo el día de la mañana, yo vine corriendo para acá con él, siete horas, él pasa por aquí. Y aquí en el Senador Vergero, noventa... ¿eh? Dois, cinco, cinco, oito, cuatro, nueve, sete y cinco. Ahí, que yo soy massagista, salgo mucho para atender. Ah, otro día me da un massaje de... Ah, el massaje tiene que tirar la massaje. Eso. Eso. Eh...